Solo quedan los recuerdos y el sudor que dejaste en mi cuerpo Siento destrozada el alma y un sabor a traición en tus besos Hoy mi cama está vacía y mis manos no tocan tu piel Y aunque te sigo queriendo hoy tu cuerpo me ha sido infiel Me miente Ya estoy cansado de llamar y repetir Que te quiero Ya estoy cansado de pasar la noche en vela Buscando tu cuerpo Si es que ya tienes a tu lado un nuevo amor No puedo creerlo Por más que he tratado de arrancarte de mi vida Te odio y te quiero Sé que no sirve de nada recordar nuestras noches mojadas Porque a ti se te ha olvidado Y quizás ya me has traicionado Me miente Me miente Ya estoy cansado de llamar y repetir Que te quiero Que te quiero Te odio y te quiero Nunca pensé Nunca imaginé que te burlarías de mi Yo no podré Yo no podré Yo no podré entregarme a otra persona así tan fácil Que absurdo sentimiento Mientras tanto tú te burlas de mis sueños Tú te burlas de mis sueños Sé, 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 sé que necesitas tiempo Pero aclárame tus sentimientos Tú te burlas de mis sueños Ya estoy cansado de llamar y repetirte Que te quiero, que te quiero Las estrellas Te sigo queriendo Yo desperté esta mañana y ya no estás en mi cama Te sigo queriendo Y mi corazón herido en la noche se reclama Te sigo queriendo Sigo soñando contigo, mi único amigo Te sigo queriendo Y ya no puedo vivir si no voy a llorar Ya estoy cansado de llamar y repetir Que te quiero Por más que trato de arrancarte de mi vida Te odio y te quiero